Otra vez Yo sé bien Que ya mañana Tú querrás volver Pero me duele De que sin razón Me dejes una, otra y otra vez Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Todo ha terminado entre los dos Cuántas veces he oído esa frase de tus labios Y mañana Mañana vendrás a mi lado Y me darás un beso Como si nada hubieras hecho Como si nada hubiera pasado Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que me hieres Con tu proceder Mis ojos lloran Lloran otra vez Lloran otra vez Música 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 A los que sufren De dolor igual que yo Con sentimiento Con sentimiento Les dedico esta canción No imaginaba Que me hiciera Tanto daño No me esperaba Que me hiciera Esta traición Si de algo sirve Que me ahogue en el alcohol Me entrego al vicio Y a la perdición Vendan canciones De dolor Y en contra de ellas Y vengan copas Pa' matar esta pasión Música Por la que se fue Música No dudo mucho Que me vean llorando Al fin de cuentas Por la que yo estoy pasando Pasaron muchos De los cuales Me burlé Sírvame usted Sírvame usted Y de mi cuenta Que se cierre la cantina Y si borracho Su recuerdo me domina No me hagan caso Y brinden Por la que se fue Ay, chiquita Música Por la que se fue Por la que se fue No dudo mucho Que me vean llorando Al fin de cuentas Por la que yo estoy pasando Pasaron muchos De los cuales De los cuales Me burlé Sírvame usted Y de mi cuenta Que se cierre la cantina Y si borracho Su recuerdo Su recuerdo me domina No me hagan caso Y brinden Por la que se fue Música Borracho Yo nací Borracho Yo nací Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marco el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me gusta el vino? Si encuentro el embriaguez, dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Y el bálsamo que alivia Mi amargura Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Dios me marcó el camino Mi respiro Y el bálsamo que alivia Mi amargura Mi amargura Mi amargura Mi amargura Las penas que traigo, que traigo en el alma, no pueden curarlas, mil mares de vino. Si sé que me ama, si sé que me extraña, pero sin embargo, no es mío su destino. Es un laberinto querer olvidarla, querer arrancarla de mi pensamiento. Llevarla prendida de noche y de día, soñando sus besos, sintiendo su aliento. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces yo me pongo a pensar, cómo es posible quererte tanto. ¡Gracias! De veras que me vine a enamorar, como yo nunca lo había soñado. Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tú supieras cómo te extraño. La vida no parece cortar, cuando no estás a mi lado. Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. A veces yo te suelo comparar con otra gente por donde ando. ¡Gracias! De veras que es difícil de encontrar, lo que contigo yo he encontrado. Y ahora cuando estoy lejos de ti, si tú supieras cómo te extraño. La vida no parece importar, cuando no estás a mi lado. Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. Solo cuando estoy contigo, me siento tranquilo. Solo cuando estoy contigo, me siento muy feliz. La, 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 la... La, 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 la... Que triste es comprender que lo nuestro terminó. Que nada de lo que tú juraste fue verdad. Recuerdo que decías ser eterno nuestro amor. ¡Gracias! Y nada ni nadie nos separará. Pero te marchaste, y me dejaste sufriendo por ti. Y desde que te fuiste, nada me hace feliz. Ya amo decirme de consuelo, saber que fui el primero, que tus labios besó. Que cuando estabas de mi enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor. Contigo todo era tan diferente, en mi no había un instante de angustia ni dolor. Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida, para vivirla una razón. ¡Gracias! 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 Pero te marchaste, y me dejaste sufriendo por ti. Y desde que te fuiste, nada me hace feliz. Ya no me sirve de consuelo, saber que fui el primero, que tus labios besó. Que cuando estabas de mi enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor. Contigo todo era tan diferente, en mi no había un instante de angustia y de dolor. Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida, para vivirla una razón. Ya no me sirve de consuelo, saber que fui el primero, que tus labios besó. Que cuando estabas de mi enamorada, no te importaba nada, solo llenarme de amor. Contigo todo era tan diferente, en mi no había un instante de angustia y de dolor. Pero hoy que te siento ya perdida, no le encuentro a mi vida, para vivirla una razón. Que verdita se me hace. Todos los caminos reales, para cruzarlos de un paso, y llegar a donde te halles. Que chacos me parecen, juntitos los siete mares, para cruzarlos nadando, y llevarte a mis cantares. Corazón aventurero, ven dime por quien suspiras. Cada que te hablan de amores, te dicen puras mentiras. Música Música Nubes que rasgan el cielo, aves que pasan volando. Música 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 Te lo ruego mi amor, no te me vayas. No está bien lo que estamos haciendo, ya no tiene razón continuar. ¿De qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llegar? Tú llegaste muy tarde a mi vida, despertando una extraña pasión, escondidas y con muchas mentiras. Me escapé para darte mi amor. No está bien lo que estamos haciendo, malgastas conmigo tu mejor edad. Mientras yo por venir a tus brazos estoy descuidando demasiado mi hogar. Sé que yo estoy jugando con lumbre, que estoy arriesgando mi felicidad. Pero sé que aún estamos a tiempo, lo siento, lo nuestro se debe acabar. Sé que yo estoy jugando con lumbre, Sé que yo estoy jugando con lumbre, que estoy arriesgando mi felicidad. Pero sé que aún estamos a tiempo, lo siento, lo nuestro se debe acabar. Tal vez te parezca tonto Que después de tanto tiempo Quieras saber de ti ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? No sé si has llorado O aún te acuerdas de mí Yo aquí estoy Ven, te estoy esperando Donde quiera que estés Quiero saber de ti Dicen que la distancia y el tiempo Curan las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos Y todas Tus caricias Tal vez te parezca tonto Que después de tanto tiempo Quieras saber de ti ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? No sé si has llorado O aún te acuerdas de mí Yo aquí estoy Ven, te estoy esperando Donde quiera que estés Quiero saber de ti Dicen que la distancia y el tiempo Dicen que la distancia y el tiempo Curan las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos Y todas tus caricias Dicen que la distancia y el tiempo Dicen que la distancia y el tiempo Curan las heridas Dicen que si encontraran otro amor No moriría Y mi verdad será Que jamás voy a olvidar Tus besos Y todas tus caricias Dicen que la distancia y el tiempo Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni de dónde dices estoy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Y supe cómo me fríe Que se entera muy pequeño Cuando huérfano querés Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue A la edad de 18 años Yo pensé en formar mi hogar Quiero estar con mi propia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie Todos pudieron cazar Mi padre este fue un bandido Mi padre este fue un bandido Y en la cárcel se murió Mi madre una orde ya sobre Que muy bien al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección Sin rumbo y sin dirección No se mire dónde vengo No sé dónde ahorita estoy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Sin rumbo y sin dirección Cuántas palabras se han quedado sin decir Cuántas las noches que he pasado Sin dormir Las ilusiones que se mueren al nacer Tristes mañanas con un triste atardecer Un día te dije por tu vida pasaré Tú me hablarás y yo no me detendré Las cosas pasan muchas veces sin pensar Las consecuencias que pueden ocasionar Todo este tiempo he tratado de ocultar Un sentimiento que me ahoga sin cesar Pero esta vez voy a hablar Pero esta vez voy a decirte la verdad Hoy te diré cuánto te quiero Todo este tiempo he tratado de fingir En vez de llanto he logrado sonreír Pero es que mi alma ya no puede resistir Hoy tú sabrás cuánto te quiero Un día te dije por tu vida Ya pasaré Tú me hablarás y yo no me detendré Las cosas pasan Las cosas pasan muchas veces sin pensar Las consecuencias que pueden ocasionar Todo este tiempo he tratado de ocultar Un sentimiento que me ahoga sin cesar Pero esta vez voy a decirte la verdad Hoy te diré cuánto te quiero Hoy te diré cuánto te quiero Todo este tiempo he tratado de fingir En vez de llanto he logrado sonreír Pero es que mi alma ya no puede resistir Hoy tú sabrás cuánto te quiero Hoy tú sabrás cuánto te quiero Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Gozando de tu amor Te quiero Te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré felicidad Mas toda mi alegría se haría locura Si un día Si un día me llegaras a faltar Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Tú eres para mí La más bella ilusión Te quiero Te quiero Te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré ternura palabra Tal vez Ternura Lo que es ternura Y es ternura Pero si un día me lo que es ternura Es ternura Y es ternura Tú eres ternura Y es ternura Y es ternura Te quiero O sea ternura Te quiero, te quiero Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué debo bajar del cielo? Las estrellas y la luna No te bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido, mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Si de veras te quiero, ya te adoré Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Y darme la vida y ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Vete que respondo y te doy la vida Te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a tomarse la vida Cuando tú me llenas cuando tú ya quieras Mi amor Me dan en las oscuras cantinas Gritando tu nombre y tomando hijos Es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Vete que respondo y te doy la vida Y te doy lo que más quieras Emostrándote mi amor Vete que respondo y te doy la vida Buenos días, señor Dios Me perdona porque nunca Antes lo había visitado Me perdona, señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara Por doquiera que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala Yo no sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Ay, y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ella lo visite Ella es mala Yo lo sé Yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Ay, y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ella lo visite Buenos días, señor Dios Dios Como es el amor de esa mujer Qué ahí le mando un tierno beso Gracias por ver el video